Vamos a regresar al municipio de Torreón, donde se encuentra nuestro compañero Luis Durón, con información de última hora, donde se está reportando la desaparición forzada de integrantes de Morena. Luis, ¿qué ocurre allá en la laguna? Bueno Edgar, como ya lo comentas, nos encontramos en estos momentos afuera de un hotel ubicado aquí en el centro de la ciudad, en el que en unos minutos más se prevé que a las cuatro de la tarde el candidato por el Distrito 9, Cristian López, dé una rueda de prensa reportando la desaparición forzada de tres integrantes de su campaña, integrantes que le ayudaron en esta campaña electoral. En un momento más estaremos informando a través de las redes sociales y de los cortes informativos de Telezócalo lo que trascienda respecto a esta denuncia. Se acaba de citar una rueda de prensa en estos momentos, aquí nos encontramos afuera de las instalaciones de este hotel, y bueno, esperamos que en unos minutos más arribe ya el candidato para darnos los pormenores de lo que está sucediendo respecto a esta denuncia, en la que él menciona que son familiares cercanos, tres personas las cuales no se tiene su ubicación en este momento, y bueno, pues también buscaremos la reacción de las autoridades respecto a este tema para ver qué es lo que está sucediendo. Luis, recordar que Cristian López es el secretario particular en el Senado de Armando Guadiana Tijerina, y esta sería hasta el momento posiblemente la incidencia más importante y a destacar de lo que llevamos de la jornada electoral. Así es, como lo comentas, él es el secretario más cercano al senador Armando Guadiana, y bueno, pues también, como ya lo menciona, sería la primera incidencia que se presenta con mayor gravedad dentro de esta jornada electoral, por lo que estaremos muy al pendiente de lo que suceda, y ahorita en los próximos cortes informativos, recordarles de la gente que puede seguir las transmisiones en vivo a través de Facebook, donde estaremos informando los pormenores de esta denuncia que acaba de hacer, bueno, que hará pública más bien el candidato por el Distrito 9, Cristian López. Gracias, Luis. Excelente tarde. Excelente tarde.